Estamos en un lugar donde hacen unos jugos y nos vamos a tomar un poquito con el óper porque hace un calor de arreglada. ¿Para llevar? ¿Puedes? Gracias, mi niña. Y costaron 6 soles por 250 pesos cada sol. Son 6 por 12, 6 por 5.30, son 1.500 pesos y tiene un jugo. Bueno, ya llegó nuestro jugo, los míos de maracuña, los míos de frambuesa. Fresa. Fresa. ¿Cómo está tu jugo? Está muy bueno. Está buenísimo. El mío también está riquísimo. Tables have turned. Tables have turned. I used to be chill. Now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights. Yeah. I had control in the driver's seat. Yeah. I had control in the driver's seat.